El costo total asciende a 1.445 millones de pesos, que representa la Secretaría de Gobernación. Nos dividimos las acciones de atención con la Secretaría de Infraestructura Federal y hay un... Se cerró el comité el domingo 21 a las 10 de la mañana. Seguramente rebasarán al siguiente ejercicio. Lo vamos a necesitar a nivel central para saber el calendario y ver cómo vamos a ir evaluando y ver cómo vamos a ir aportando conforme al avance financiero y al avance físico. El poder coordinar de mejor forma los esfuerzos. El gobierno del Estado estará atendiendo cuatro municipios en función de lo que usted pidió de mayor concentración. La Ola, Tlapacoya, Jicotepec, Soquitlán, Guauchinango, Pahuatlán. Solamente teniendo dos SAPI para efecto de levantamiento de escombros. Estamos preparando las acciones de infraestructura para que en cuanto se dé la autorización... Estamos esperando nada más que finanzas, me decía el secretario, yo mismo en un par de horas nos estará diciendo cuáles tienen... Me han descrito solicitar la consulta en el Atlas Nacional de Riesgos de Tinchos, pero oficialmente para que nos contesten o para que les contesten que cumplen con las condiciones topográficas, hidrográficas. No sé cómo vayamos en ese estudio. Tanto la delegación semanal como la Profepa, vean los terrenos, los varíes y en conjunto con el gobierno estatal. Preparando las acciones de infraestructura para que en cuanto se dé la autorización... En este momento ha habido una coordinación estrecha entre las dependencias federales y estatales. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante ya con un programa fuera de Fonden, que fue el de enseres domésticos. Junto con la Sedato hemos entregado tarjetas de Electra por 5 mil pesos para las personas que perdieron sus enseres domésticos. Eso ya se concretó. También informarle al director general que el gobierno del estado le ha entregado cheques de 90 mil pesos a todos los deudos de las personas. Gracias por ver el video.